personalizado. Entonces cualquier persona que lo usa va a tener un efecto diferente porque su cuerpo es diferente. Esos beneficios lo hemos visto en plantas y también en animales. También hemos visto de que tomando noni, Hishinoni producto, puede potenciar otros bioactivos y nutrientes. Un ejemplo, hemos hecho un estudio de fresas y también de otras plantas. En el estudio de fresas aplicaron noni dentro de las hojas. Y las plantas que tenían noni crecieron más, tenían más fruta y también la fruta de las fresas tenían más azúcar, sweetness. The bricks level was higher. Y también ustedes si han hecho jam usando fresas, cuando lo compras, si no lo usa rápidamente, they mold. Y las fresas que tenían noni tenían un shelf life más largo que las otras frutas. It's a natural protector. También en unas batitas, noni fue incluido en su comida, 6% de noni. Recibieron la misma cantidad de comida, la misma minerales y vitaminas, pero crecieron un 9% más que las otras que no recibieron el noni. ¿Ok? Entonces, el noni está potenciando los nutrientes que las personas o las animales en este caso están usando. Catorce estudios clínicos muestran estos beneficios adaptogénicos. ¿Ok? Ahora, tengo este chart. Y es un chart que es maravilloso. The Hishinom tiene catorce estudios clínicos humanos. Esto representa millones de dólares. Y quiero que entiendan una cosa muy importante. Compañías que hacen este research. Si durante los años han hecho más que un estudio, han encontrado beneficio con su producto. ¿Me entienden? Personas o compañías no van a gastar millones de dólares en este research si los estudios muestran que su producto no sirve. Tenemos catorce estudios publicados mostrando los beneficios del producto. ¡Aplausos! 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 Compañías que hacen research y su research muestra que su producto no sirve, ellos no van a querer hacer más research. Y no lo han hecho. Lo que tienen ustedes es algo real. Algo que sirve, algo que está basado en la ciencia. ¿Y qué es la diferencia? La gran diferencia no es flavonoids, porque todos esos productos tienen flavonoids. La diferencia es iniridables. Y otros bioactivos medicinales de un medicinal plant. ¿Ok? Entonces, no estamos vendiendo jugo y tenemos que sacar esta palabra jugo y tirarlo de la mente. Tenemos un producto lleno de bioactivos medicinales que tiene research que muestra que es bien eficaz. Entonces, tenemos que publicar eso. Si personas quieren flavonoids, y esos son buenos, deben de comer fruta, verduras frescas. ¿Ok? Si quieren yordodes, tienen que ser sus consumidores. They have to be your customers. Entonces, esas son las palabras y conceptos nuevos basados en la ciencia que tenemos. Y quiero que repiten conmigo esas frases. Plantas alimenticias. Plantas felicidades. Y el vivo adaptómeno. Tenedoide, alonoide, carotenoide. Bien cortito. Lo que he compartido es algo, es una historia, algo largo. Plantas alimenticias, son diferentes que plantas medicinales. Las plantas medicinales tienen bioactivos que son mostrados para mejorar la salud. Estos bioactivos en Nomi, los principales son iridoides. Iridoides son bien diferentes que flavonoides y carotenoides porque iridoides son estables durante el pasaje de tiempo, el tiempo, y también con almacenamiento y temperatura. Y temperatura. They last a long time. Does this make sense? ¿Tiene sentido? Yes. Entonces, ¿cómo cambia? Hemos hablado de la ciencia, de nuestra historia. ¿Cómo cambia nuestro approach? Ustedes han visto la misión. Bendecir toda la tierra con las bondades naturales de Kishinono. ¿Verdad? Esto es una misión bien agresiva. Porque la tierra tiene un montón de gente.